Bueno, ahora sí. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos al curso de Excel Básico Intermedio. Este curso que comienza el día de hoy, 12. Por aquí hay una programación que nos da inicio para este curso. Este es el curso FLFR11303, que va a ir hasta el 25 de este mes. Entonces, aquí tenemos la duración. Tenemos duración entre el día de hoy, 12, y el 25. Las sesiones en este momento son de lunes a viernes. Tenemos un horario aquí amplio, pero pues hay unos inconvenientes con unos cursos que ya están en funcionamiento. Entonces, vamos a hacer las sesiones de 6 a 7, porque, bueno, tengo que atender otro curso que todavía está en proceso de terminación. ¿Listos? Entonces, sesiones de 6 a 7 sincrónicas. Bien. Eso es lo que por lo general vamos a hacer. Y de lunes a viernes, mientras que terminamos el curso. Como estamos haciendo el curso también, les quiero contar que el curso tiene un total de 10 sesiones. ¿Listo? Estas 10 sesiones, si nosotros nos alcanzamos, ah, bueno, no alcanzamos con el festivo. Pero estas 10 sesiones, como van de lunes a viernes, entonces tenemos que contar a partir de hoy 12. El 13 es viernes, sería la segunda sesión mañana. La otra sería el lunes 16, 17, 18, 19, el 20. Habrían 7 sesiones, 23, 24, 25 serían las últimas 3 sesiones. ¿Listo? Entonces, vamos hasta el 25 de mayo. ¿Listo? Todos los días hay sesiones virtuales de una hora. Sin embargo, todo va a quedar grabado en este caso. Por eso les estaba pidiendo la autorización, pues, para poderlo grabar. Y en caso de que no puedan asistir, entonces, pues, yo les envío la grabación. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Les voy a recomendar mucho que observen los correos. Bueno, este correo no. Les voy a mostrar otro correo. Yo les envío un correo de bienvenida desde una dirección de ColSubsidio, ¿sí? Entonces, hay un corredito que viene de ColSubsidio. Ese corredito, pues, les voy a pedir el favor de que lo observen. Y que si no lo encuentran, por favor, revisen los spam o revisen los correos no deseados a ver si está ahí. Porque a veces estos correos, por algún motivo, cuando uno les dirige, pues, de pronto alguna información, los correos, pues, se van al spam, ¿bien? Entonces, les voy a pedir que sí revisen el spam porque, pues, es importante. Ahí les voy a enviar también los enlaces a las grabaciones. Y les voy a enviar correos recordándoles de pronto algunas actividades que hay que realizar, ¿sí? Entonces, casi todas las comunicaciones que yo tengo con ustedes, pues, las hago a través de este correo de ColSubsidio, ¿bien? Entonces, esta mañana, tipos, casi 7 de la mañana, pues, yo creé un correo. Y se los envía a ustedes, pues, diciéndole que la conexión de hoy se hacía a través de un enlace. Es el mismo que les envié con una invitación también a través de un correo de esta aplicación. Los dos enlaces son los mismos. La conexión a esta aplicación se hace con un botón de color verde. Ya se los voy a mostrar cómo es un correo de invitación. Es así. Aparece un botoncito verde y, bueno, aquí también hay un enlace para reunión. Entonces, simplemente yo, cada vez que me llegue el correo, o sea, cada sesión, voy a presionar el botón aquí verde y ya me conecto. Esa es una forma de conectarse como sucede, pues, con cualquier otra aplicación. Por lo menos, yo no utilizo una que se llama Meet o una que se llama Teams porque resulta que tengo problemas con algunas de esas aplicaciones. Entonces, no me funcionan, pues, adecuadamente. Entonces, utilizo esta aplicación que es básicamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, todos los días les va a llegar un correo similar a este, pero, pues, de acuerdo a la sesión. Mañana les llegará uno de la sesión dos. Y ese es el correo, pues, que uno tiene que presionar. Iniciar aquí una reunión. ¿Listo? O acceder a la reunión en caso tal. Esos son los correos que les van a llegar a ustedes. Sin embargo, sí les recomiendo, pues, que observen los correitos que yo les envío. Y si no les llegan, pues, por favor, revisen los correos de spam. ¿Listo? Porque a veces me llegan por allá los correos y los envío las grabaciones y después no las encuentran. Y, bueno. Y resulta que yo les envío, pues, todas las grabaciones todos los días. Yo grabo una sesión y se las envío para que ustedes, pues, las tengan ahí a la mano, para que las puedan repasar. ¿Listos? Bueno. También hay un grupo de WhatsApp. Hay un enlace que está aquí abajito. Sí que me quieren hacer una pregunta por WhatsApp. A veces hay personas que les gusta es utilizar WhatsApp. Entonces, me pueden hacer una pregunta por ahí también. ¿Listo? Ahí está en el correo el enlace al grupo de WhatsApp. Entonces, también lo pueden utilizar por si lo necesitan. Lo otro importante es que les debió haber llegado también un correo. Primero avisándoles, pues, cómo es que ustedes se quedaron inscritos a un curso. Ese sí a mí me llega por otro lado. Ya se los voy a mostrar. A ver si lo tengo por aquí. Uy, por aquí me respondieron en una invitación que eso casi ni la miro. Pero, bueno, este no es. Este por acá. Ya lo encontré. No, este tampoco es. Perdón. Dice, bienvenidos. Este correo es de Consubsidio. ¿Listo? También verifiquen si no les ha llegado el spam. Este correo, pues, les da un enlace. Que es este que aparece aquí. HTTPS.educacion.consubsidio.edu.gov. Y aquí les dice que ustedes deben loggearse o deben ingresar a un curso con su usuario, que es el correo, y con una contraseña, que es su número de documento. Entonces, este enlace que ustedes ven aquí me permite acceder a la información del curso. Y este es el enlace básicamente. Me va a aparecer una ventana de esta forma. Me va a aparecer, pues, el espacio para digitar el correo y el espacio para digitar la contraseña. Entonces, sí requiero que, pues, que lo prueben porque necesitamos saber si les funciona. O por lo menos necesito ver en la plataforma si ustedes se conectan. Bueno, sí, ya yo puedo ver cuando ustedes inician una sesión. Y... Como un bajón de luz. ¿Me confirman, por favor, si todavía me están escuchando? ¿Alguien que me confirme? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Qué pena, es que ahorita como un bajón de luz y creí que me había desconectado. Pero, bueno, sí, como un parpadeo todo extraño y parecía como un bajón de luz. Bueno, y eso, pues, por lo general reinicia los equipos. Así que pensé que se me había reiniciado. Bueno, listo, continuemos. Ahora sí, ya que me están escuchando. Bien, entonces, acceder a los cursos, pues, es bastante fácil. Necesito que lo prueben. Y cuando ustedes prueben el ingreso a su curso, van a encontrar, por ejemplo, la referencia a su curso. Si tienen más cursos, pues, aparecen al lado. Pero lo importante es que vean cuándo finaliza el curso. Yo les había dicho que el curso finaliza el 25 de mayo. ¿Sí? Y a partir de esa fecha, es más, a partir de esta hora, que es las 23.59 o las 11.59 de la noche, el curso, pues, no les va a dejar hacer, por ejemplo, actividades. ¿Sí? Ya no les va a dejar hacer nada, prácticamente. ¿Sí? Porque ese es el día final del curso. Entonces, pues, a partir de ese momento, pues, no se puede hacer nada. Ahora, todas las actividades que ustedes realicen durante el curso, que se las voy a colocar aquí en numeritos, Entonces, tenemos 10 días de curso, ¿sí? El curso es relativamente corto, ¿sí? 10 sesiones, en este caso, también, 10 sesiones todos los días. Y esas 10 sesiones comprenden 5 unidades. ¿Listo? Esas son las unidades que nosotros vamos a ver, 5 unidades. Cada una tiene actividades. Entonces, hay un, por ejemplo, un examen por cada unidad. ¿Sí? Entonces, cada una tiene un examen que realizar. Y, por supuesto, hay unas actividades prácticas que se pueden utilizar, se pueden hacer. Yo también ya se las voy a mostrar ahorita, para que se familiaricen con la plataforma. Pero, si ustedes se dan cuenta, tenemos 10 días, tenemos 5 unidades. O sea, que básicamente le destinamos 2 sesiones por unidad. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es un poquito larguita. Esta nos podemos demorar un poquito más. De pronto, la unidad 3 también. Pero, pues, básicamente tratamos de hacer todo en 2 unidades. ¿Sí? O una unidad en 2 sesiones. ¿Listo? Para que se vayan planeando de esa forma. Como hay evaluaciones, pues, les voy a pedir el favor que esta sesión, que es jueves y viernes, que traten del fin de semana de contestar la primera unidad. ¿Sí? O de hacer los ejercicios que están en la primera unidad. ¿Listo? Para que no se vayan atrasando mucho. Yo sé que tenemos otro fin de semana posterior, que es el fin de semana del 21 y 22. Pero, pues, entre más acumulemos las cosas para el final, pues, más difícil nos va a ser. Entonces, tratemos de estar evacuando, pues, todas las evaluaciones o los exámenes que hay a su debido tiempo. Digamos que la otra semana podemos hacer 3 evaluaciones de las otras 3 unidades, si estamos bien con la primera unidad. Y ya los últimos días, pues, hacemos el último examen. Entonces, es para que no se traten de, pues, para que no se acumule todo para la última semana. Por eso hay que tener en pendiente esta sesión o este final. ¿Listo? Ustedes pueden trabajar en el tiempo que gusten. Si ustedes no tienen tiempo ahorita de conectarse, ya saben que hay grabaciones. Si ustedes se van a conectar más tarde, bueno, toca que les llegue la grabación. Si solo tienen por allá al mediodía oportunidad de entrar a un equipo, pues, bueno, entonces verán la grabación o estudiarán al mediodía. Pero esto ya es más que ustedes puedan administrar su tiempo. Y que ustedes, pues, lo administren bien. Si usted me dice, bueno, solo puedo los fines de semana, no sé por qué me metieron a este curso de noche. Pues, entonces emplee el fin de semana. Por supuesto, pues, tendrá que hacer otro tipo de conexiones, por ejemplo, conmigo. Me tendrá que preguntar en algún momento si tiene alguna duda. O si usted puede estudiar, pues, por su cuenta y soluciona todos los exámenes sin problema. Pues, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Cualquier actividad de esas, pues, la puede realizar. Si usted requiere, pues, conectarse todo el tiempo, no hay ningún problema también. Aquí estamos, ya sabe que tenemos sesiones de 6 a 7 todos los días. Y cuando ya libere el otro curso, que sería la otra semana, entonces, por ejemplo, los jueves y los viernes, pues, ya les puedo dedicar más tiempo. Les puedo hacer sesiones mucho más largas los jueves y viernes que tengo disponible. ¿Listos? Bueno. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hasta el momento. ¿Algún inconveniente? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar de lo que hemos hablado hasta el momento? Bueno. Listo. Entonces, esto como en tiempo que les quería mostrar. Sin embargo, entonces, recuerden que este corredito, pues, sí es importante que lo revisen. ¿Listo? Si les llegó. No se les olvide revisar los spam. Bueno. Ahora sí. Vamos a volver aquí a este enlace. Para los que no han leído el corredito, al final de los correditos, pues, está mi nombre. Igual me voy a presentar. Yo soy Freddy García. Soy ingeniero de sistemas. Y, pues, voy a estar a cargo como docente del curso de Excel básico que vamos a tener del 12, que es hoy, hasta el 25. ¿Listo? Bueno. 12 de mayo hasta el 25. Le recomiendo que lean ese corredito de pronto por si están estas dos últimas partes, no las han leído, que es el ingreso a la plataforma y el grupo de WhatsApp que tenemos. Bien. No es obligatorio el grupo, pero si quiere usted preguntar porque le gusta preguntar por WhatsApp las cosas, entonces, pues, pregunte por WhatsApp. No hay ningún problema. Yo le contesto. Bien. Bueno. Lo otro es que estábamos probando el ingreso, que necesito también que prueben el ingreso, que verifiquen que ustedes pueden ingresar, por favor, y si tienen algún inconveniente, pues, me avisa. Ya hay dos personas que me han avisado, entonces, pues, yo ya he enviado los correos para que solucionen ese inconveniente. A uno ya le solucionaron y, pues, a la otra persona voy a esperar que me respondan ya mañana porque está un poquito tarde. Entonces, hoy ya no deben estar trabajando. ¿Listos? Bueno. Entonces, voy a ingresar aquí al curso. Ahora sí les voy a mostrar cómo es el curso, cómo es la plataforma. Por favor, ingreso aquí donde dice Excel básico, intermedio, nivel usuario, con el número de su curso, 11303. Aquí carga el curso. Regáleme un segundo. Hago un cambio porque a mí me toca verlo como estudiante para que lo vean igual ustedes. Y este es el curso, básicamente. Si se fijan ustedes, por aquí hay un botón que es el contenido. El contenido es esta información que está por aquí del lado izquierdo. Y por aquí, bueno, hay unos botones que a veces uno utiliza, otros no los utiliza o casi siempre los utiliza uno por el lado del contenido. Pero sí les recomiendo, pues, también que estén pendientes de esta parte. Esta partecita a veces hay comunicaciones. Entonces, en esta campanita me aparece como un puntico naranja. Y ese puntico indica que hay algo pendiente ahí. ¿Listo? Que puede haber enviado un correo, que puede haber un recordatorio ahí. Bueno, algo debe pasar ahí. Entonces, también hay advertencias como con punticos naranjas. Lo otro está en el contenido. Esto es lo que más vamos a utilizar, pero no significa que de pronto usted, cuando hace una evaluación, pues, no verifique, por ejemplo, aquí en calificaciones, cómo le fue. Las calificaciones de las evaluaciones, pues, son automáticas. Entonces, usted puede verificar ahí en calificaciones cómo le fue. ¿Listo? Bueno. Básicamente, esto es el inicio del curso. ¿Listo? Los botones están aquí de color azul, del lado izquierdo. Cada botón se puede seleccionar. En este momento está en uno que se llama presentación. Y ese botón, si ustedes se fijan, me está mostrando un video en la pantalla. Entonces, ese video en esa pantalla, pues, se puede correr con el botón rojo, que es un video YouTube, por si se dan cuenta. Y aquí abajito también hay una opción que dice mirar en YouTube. ¿Listos? Bueno. Entonces, esas son unas formas de mirar, pues, los videos que nosotros tenemos en la plataforma. Regálenme un segundo. Voy a compartir de otra forma para que escuchen el video. Me tengo que cerciorar, que lo escuchen, por supuesto. Que tengan ustedes sonido también y que vean el video. Por aquí lo voy a correr. Si no hay sonido, pues, me avisan. Un cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este espacio de formación por la Corporación de Educación Tecnológica de ColSubsidio. Excel es una hoja de cálculo en la cual podemos organizar información, aplicar fórmulas para obtener resultados rápidamente, crear gráficos, generar más de una hoja en el mismo archivo, entre otros. Es uno de los programas más completos. Puede ser empleado para cualquier tarea, desde hacer un inventario de una empresa, hasta llevar a cabo facturas o gestionar todo tipo de operaciones matemáticas. Saber trabajar Excel nos abrirá muchas puertas en el mercado laboral. Es una herramienta que nos permite llevar a cabo un montón de funciones diferentes. Su conocimiento puede ser solicitado como requisito de ingreso a una compañía. Este curso está diseñado para que nuestros estudiantes usen Excel de manera más productiva, eficiente y con confianza. Para ello, que el objetivo que planteamos es manipular pequeños volúmenes de información en hojas de cálculo de Microsoft Excel, que incorporen la asignación de formatos visuales, uso de fórmulas, ordenamientos, autofiltros y gráficos para la presentación de datos. Para lograr este objetivo, vamos a desarrollar cinco unidades. En la unidad 1, interfaz gráfica de Excel aprenderá a manejar la interfaz gráfica de la hoja de cálculo, las partes de la hoja de cálculo, opciones con libros, opciones con hojas, opciones con rangos y atajos. En la unidad 2, formatos, columnas, filas y opciones de impresión aprenderá a manejar formatos, columnas y filas, formatos, formatos visuales, formatos numéricos, formatos personalizados y opciones de impresión. En la unidad 3, fórmulas, funciones y validación de datos, aprenderá a manejar fórmulas, funciones, el sí sencillo, búsqueda de datos y validación de datos. En la unidad 4, aprenderá a manejar ordenamiento de datos, autofiltros y formatos condicionales. En la unidad 5, aprenderá a elaborar gráficos con diferentes diseños, analizar sus datos y a realizar estadísticas. Gracias por participar en este espacio de formación con la Corporación de Educación Tecnológica de Consubsidio. Bienvenidos al curso. Bueno, listo. Ese era un videito que aparece en la plataforma, ¿no? Voy a cambiar también de la forma de compartir. Espero que lo hayan escuchado, que no hayan tenido problemas. Listo. Sin embargo, pues ya saben que lo pueden verificar nuevamente en la plataforma. Por favor. Seguido a esto, del botón de presentación, como nos mencionaba, hay unas unidades. Yo les había comentado que había 5 unidades en el curso. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay 5 unidades, ¿sí? Cada una la vamos a tratar en dos días. Recuerden que más o menos vamos a tener dos sesiones por unidad. Puede ser que la primera nos pasemos un poquito a la siguiente sesión. De pronto en esta también, que esta de pronto hay muchas cosas que, pues, hay personas que no conocen. De pronto nos podemos extender un poquito, pero bueno. Eso lo manejamos más o menos en dos sesiones. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí nos da apenas las 10 sesiones para trabajar. Dentro de cada opción, voy a presionar aquí donde dice unidad 1, interfaz gráfica. Aparecen cuatro bloques. Entonces, si usted ve aquí, aparecen cuatro partes. Aparece una que se llama ambientación, otra que se llama fundamentación, otra que se llama apropiación y otra que se llama demostración. Esas son las cuatro partes que uno recorre en una plataforma. Y casi siempre empieza desde acá, desde la parte inicial, ¿sí? Y va avanzando a medida que va transcurriendo la unidad. ¿Listo? Entonces, no se le olvide que lo primero que hay que hacer es trabajar con ambientación, después con fundamentación, con apropiación y después con demostración. ¿Listo? Bueno. La unidad básicamente cuando yo la selecciono, pues, me muestra esos cuatro elementos. Y me dice, además, que aquí hay algo que vamos a tratar, pues, como un resumen muy pequeño, que me dice que vamos a tratar la interfaz gráfica de Excel y las operaciones con libros, hojas y rancos. O sea, son operaciones, pues, básicas. ¿Listo? Pero es un resumen. En la primera parte de la unidad, que es ambientación, voy a seleccionarlo, aparecen dos elementos debajo, ¿sí? Uno es una guía de aprendizaje y el otro es un foro que se llama Foro Conozcamos. Entonces, aquí aparece la guía. La guía es un documento. Cuando ustedes tengan un documento, les voy a recomendar que se fijen muy bien en esta opción que aparece acá. Es como una nube, ¿no? Vamos a tratar de pintar la misma más o menos con una flechita hacia abajo. ¿Listo? Entonces, esa nube sirve para descargar el documento. Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar la descarga, fíjense en el botón de descarga. Por aquí hay unos punticos y hay unas opciones, pero, pues, no se las recomiendo porque casi siempre descargan el documento como no es. Entonces, esta nubecita va a ser el botón de descarga. ¿Listo? No se les vaya a olvidar. Cuando ustedes seleccionen un documento, ¿sí? Ese es el botón de descarga. ¿Listos? Bueno. Entonces, yo puedo descargar este documento. Esta es la guía. La guía, pues, yo no suelo mirarla aquí porque es más fácil descargar. Se ve hasta más grande. Entonces, aquí la puedo abrir. Y cada una de las guías de todas las unidades, pues, dice cuál es el tema general. En este caso, interfaz gráfica de Excel. ¿Listo? Bueno. Los saberes también o los temas que se van a ver. Mire que esta es como parte del resumen que habíamos visto ahorita. Hay un objetivo que conocer la función del programa Excel, identificando el entorno de trabajo y los procesos con libros, hojas y rangos. Entonces, como la parte que hay que ver. Dentro de la guía también me dice que hay un foro. Entonces, me está diciendo o se está refiriendo a algo que es un foro donde yo voy a contestar cuatro preguntitas que aparecen acá. ¿Listo? En este caso, pues, tómenlo como si fuera una práctica y también, pues, mientras que van conociendo la plataforma, pues, también lo pueden hacer. ¿Listo? Se los voy a mostrar, entonces, dónde está. Está debajo de la guía. Aquí, en la siguiente opción, dice foro con los cámonos. Lo selecciono, en este caso, con un clic izquierdo. Y aquí, en la parte inferior, me aparece un botón que dice ir a debate. Entonces, cuando va uno a debate, ingresa al foro. Miren que aquí dice que debo participar contestando cuatro preguntas. Y para participar, presiono aquí responder. Una vez que respondo, entonces, coloco aquí el asunto. Escribo lo que tenga que escribir por acá. Por aquí coloco el asunto. Y al finalizar, le digo publicar. Este botoncito que está abajo que dice publicar de color azul, es el que presiono cuando ya termino de contestar las cosas. ¿Listo? Bueno, yo no escribí cosas porque, pues, no voy a participar ahí. Si no, esta es para ustedes, para que participen y nos cuenten cuatro cositas que están aquí. ¿Listo? Entonces, esa es la primera cosa que hago cuando me estoy familiarizando con el curso. O con el contenido de las cosas. Yo les recomiendo que sí le dediquen un ratico para reconocer cómo es la plataforma y darse cuenta dónde están ubicadas las cosas. Entonces, de pronto que miren cómo se corre un video, dónde están hoy, qué tiene la unidad número uno, qué hay en ambientación, miran de pronto la guía, miran el foro. Cuando vean eso, pues, pasan a la otra parte. La segunda se llama fundamentación y esta es la más larguita. ¿Qué tiene fundamentación? Pues, bueno, tiene aquí un material. Este material de estudio se lo recomiendo muchísimo porque de este material de estudio sacan las preguntas para las evaluaciones. ¿Listo? Yo siempre les digo, ojo con estos documentos porque de aquí sacan los puntos de los exámenes o de las evaluaciones. O sea que esos documentos toca estudiarlos. A veces uno piensa que uno ya sabe todo y entonces se mete allá a hacer la evaluación. Y resulta que sacó mala nota en todo. ¿Sí? O solo le pegó a una pregunta de diez. Entonces, pues, yo siempre les digo, estudien primero la información de cada unidad y después ahí sí, váyanse a presentar la evaluación. ¿Listo? Eso siempre acuérdense de esa parte. Primero hay que estudiar y después sí van a presentar la evaluación. No lo haga en desorden porque yo sé que esos exámenes, o he visto exámenes que les va muy mal. ¿Sí? Bueno, uno les dice que hay que presentar una evaluación y se van allá a presentar sin estudiar a la de Dios y, bueno, y mejor dicho. Les va muy mal. ¿Sí? Pero los que sí hacen caso de ir a estudiar, pues, les va muy bien y sacan, pues, muy buenas notas. Bueno, aquí en fundamentación tenemos una serie de documentos también que ustedes pueden descargar y pueden tener por allá guardaditos en sus casas. Les pueden estudiar a cualquier momento. O sea, en el trabajo también los pueden tener y los pueden estudiar en cualquier momento. que tengan disponible, que los dejen y hablan, pues, algunos temas especiales. Por ejemplo, miren que aquí el primero dice interfaz gráfica de Excel. Yo también lo puedo descargar. ¿Sí? Miren que ahí está el botoncito de la nubecita y ese me permite descargar este documento. Entonces, esto que está aquí, que está numerado, todos esos elementos que están numerados son documentos. ¿Listo? Bueno, esos cinco que están ahí son documentos que tienen ustedes para que también repasen, estudien. Porque, bueno, el trabajo aquí es conjunto, ¿no? Yo a veces les hago aquí ejercicios, pero, pues, también hay que estudiar y hay que reforzar con todos estos documentos para que les vaya bien en la evaluación. ¿Listos? Bueno. Si hay alguna pregunta, no se les olvide, me van contando. Si no, pues, utilicen el chat. Recuerden que hay un chat también para escribir. Ahí también pueden hacer preguntas. Si no quieren abrir de pronto el micrófono, no hay ningún problema. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, pues, la pueden hacer. No hay ningún problema. Bueno. Continúo, entonces. Aquí también hay unos elementos que son videos. Los videos tienen como una especie de triangulito parecido al símbolo de YouTube. Y cada video, pues, como les dije, se puede reproducir aquí en la plataforma. Se puede correr aquí en la plataforma o se puede mirar en YouTube. Entonces, estos videos también son como de repaso. Afortunadamente, esos videos, pues, son cortos y, pues, no hay problema, ¿no? Ustedes los miran unos minuticos y echan una repasadita con lo que le van contando. Bien. Aquí hay varios también. También se los recomiendo que los miren. Esto es, todo eso es material para que ustedes lo miren, lo guarden. Si lo miran en YouTube, pues, copian la dirección del correo y lo guardan. Bueno. Si es el documento, pues, lo descargan, lo guardan para que cuando puedan repasar, pues, lo puedan mirar. Sí. Y se lo llevan. No hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, siempre también les digo que descarguen los documentos. No esperen al último día que se les cierra la plataforma y, ah, yo quería tener el documento tal. O se me olvidó descargar los documentos. Recuerden que eso también les sirve para que ustedes repasen posteriormente. El curso, yo sé que es corto, es de 10 días, pero, pues, básicamente usted puede repasar todo el tiempo que tenga, inclusive posterior al curso. ¿Listo? Después de que usted saque buenas notas, entonces usted aprueba y, como tiene la información, pues, puede seguir repasando también por su cuenta. No hay ningún problema por ese lado. ¿Listos? Bueno. La siguiente unidad dice apropiación, que es la 3. Aquí hay un taller. ¿Sí? En este taller, por lo general, este sí es una hoja de Excel. Entonces, no les recomiendo que la impriman o nada de eso, sino que vayan a la nubecita, vuelven y juegan a la nubecita y lo descarguen. ¿Listo? Porque esto sí es un archivo de Excel. Y necesitamos los archivos de Excel para hacer trabajos. ¿Listo? Entonces, a veces hay personas que le dan imprimir y lo guardan como PDF y después, no, es que yo no pueda hacer ninguna fórmula. Claro, porque lo guardo como PDF y no lo guardo como un archivo de Excel. Entonces, ahí es donde tiene problemas. ¿Listo? Vamos a ver si lo abre. A veces mi Excel es un poquito lento. Bueno, ahí lo abrió. ¿Listos? Ya ahorita miramos ese archivo, pero ya ahí lo tenemos descargado. Y la última parte. Ahora sí. Importante. Ah, bueno. Este taller, antes de que se me olvide. Este taller lo hacemos acá. Lo miramos. Nosotros hacemos cositas, pero este taller, pues sí, como dice en la plataforma, este ejercicio no es calificable. ¿Bien? Entonces, este taller, como no es calificable, pues es más de práctica. ¿Sí? Para que usted aclare las dudas. Eso sí se lo recomiendo que lo haga. Para eso mismo, para que aclare las dudas. Y también para que le sirva de estudio. ¿Listo? Entonces, aunque no es calificable, sí se lo recomiendo que lo haga. Yo, por lo general, les muestro cómo se hacen los talleres y les muestro los procedimientos para que se vayan familiarizando con ellos. Entonces, ahí vamos también, por mi lado, pues vamos mirando esta parte de apropiación. Bueno. Y como último, voy a tener mi video porque ya no lo necesitamos mi video. Lo último que sería aquí la demostración. ¿Sí? Aquí está ir a cuestionario. Yo ingreso a ir a cuestionario. Y hay que leer, pues, lo que dice. Porque las primeras veces le dice a uno, mire, usted tiene dos horas para presentar la evaluación. Y tras de eso, bueno, aquí dice dos intentos, pero eso se configura con tres intentos. Entonces, usted tiene tres intentos para realizarlo. ¿Listo? Y tres intentos para realizarlo. Pues, listo. Usted por algún motivo se descuidó. Fue y lo presentó. Pensó que le iba a dar bien. Le fue mal. Bueno, ya tiene por lo menos dos más. ¿Sí? Y cuando tenga tres intentos, pues, puede ser que usted en el primero sacó, no sé, 0, 5. En el segundo sacó 4. Y en el siguiente sacó, pongámosle un 3, 5. ¿Listo? Bueno. ¿Qué queda en las notas? ¿Sí? Que eso también es importante porque, pues, con las notas es que también verificamos si efectivamente usted aprende algo. Bueno, esa es la forma, digamos, que hacen en esta plataforma. No todo es eso así. En este caso de las notas, se queda la más alta. ¿Listo? De los tres intentos, la nota que queda es la más alta. No importa si usted la hizo de segundas, no importa si la hizo de primeras, no importa si la hizo de últimas. La nota más alta que queda es siempre esa, la más alta. ¿Listo? No se preocupe porque siempre la más alta es. La plataforma no tiene en cuenta la más baja, no la promedia, no le dice, no, usted cómo se, le fue mal en una, entonces solo le valgo una, no, nada. Siempre es la más alta. ¿Listo? No se preocupen por eso, pero, pues, hagan los intentos. Hay personas que no hacen los intentos y se quedan con una nota mala. Pero no hacen los demás intentos. Porque a veces no leen que hay más intentos. Por ejemplo. ¿Listo? Hay personas que entran y presentan la evaluación en cinco minutos. Y les va mal. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no utilizaron el tiempo? Que el tiempo es extremadamente largo como para que no lo utilicen. Dos horas para presentar diez preguntas, pues, es hartísimo. ¿Listo? Entonces eso es mucho tiempo. Pero esas dos horas, pues, utilícelas. ¿Listo? Por lo general, en las evaluaciones puede haber un reloj contando, pues, el tiempo. Entonces, también se fijan en el reloj y miran cuánto tiempo les queda. Entonces, traten de utilizar ese tiempo, pues, adecuadamente. Utilicen los intentos en las evaluaciones. Y ahí sí, pues, yo sé que les va a ir bien. Por supuesto, estudian primero antes de presentar las evaluaciones. Eso es lo que uno siempre hace. Estudiar antes de la evaluación. ¿Listo? Bueno. Aquí no me deja a mí. A ustedes les va a aparecer una opción que dice comenzar cuestionario. A mí no me deja porque, pues, este es un usuario para mí, solo para visualizar como un estudiante. Entonces, a mí no me deja, pues, comenzar el cuestionario. A ustedes sí les va a dejar comenzar el cuestionario. Y cada vez que vayan a hacer una prueba, pues, vuelven otra vez a comenzar el cuestionario. Recuerden que tienen tres intentos, ¿no? Eso es lo que tienen, básicamente. Bueno. Entonces, si se fijan, entre todo esto, pues, hay que interactuar con todos estos cuatro elementos que aparecen acá. Con ambientación, con fundamentación, con apropiación y con demostración. ¿Listo? La evaluación está al final. Digamos que esa sí es la nota. Ahí sí no hay nada que hacerle. Toca sacar notas. Entonces, ahí sí hay que estar pendiente de esas notas. ¿Bien? En cuanto a las notas, bueno, las notas van de 0 a 5. ¿Listo? Y, por supuesto, para apenas raspar, pues, usted necesita un 3. ¿Listo? Bueno. Si lo quiere ver en porcentaje, bueno, esto es como el 60%. Si lo quiere ver en función de porcentaje. ¿Listo? Pero esa sería, pues, la mínima que usted tiene que aspirar. ¿Bien? Recuerden, si están haciendo todos los intentos, pues, la más alta es la que se queda. La nota más alta es la que siempre predomina en varios intentos. Bueno. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos hablado hasta el momento. De la plataforma, de los horarios. No, no, señor. ¿No hay ningún problema? No. En el momento no. ¿Listo? Ok. Si tienen algún inconveniente, me avisan. O si tienen alguna duda, me preguntan. ¿Listo? ¿Alguno tendrá la duda por allá con las grabaciones? Sí. Revisen sus correos de spam. Porque más tardecito yo les envío el correo con la grabación. ¿Sí? Para con enlace a la grabación. Entonces, pues, a veces llega los spam y no la ven. Piensan que, pues, uno no les envía la grabación. Pero sí. Yo les envío el enlace a la grabación todos los días. ¿Listo? No me preocupen. Y si no, pues, me escribe y me dice que no le ha llegado. Entonces, yo le respondo. Revise sus spam. Revise su correo. O le cuento si ya lo envié. A veces me demora un poquito porque, pues, esto tiene que descargarse de la aplicación. Después la tengo que subir a YouTube. Y después de YouTube, pues, sí se las comparto a ustedes. Entonces, eso a veces se demora un triste. Y, bueno. Y más si me colocan otros cursos, pues, que también me embolato un poquito con el siguiente. Bueno. Pero igual hoy tienen la grabación de la sesión. No me preocupen que hoy ya la tienen en sus correos. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí. No hay problema. Si tienen preguntas, no se les olvide habilitar el micrófono y me preguntan. O me escriben por chat. A veces nos da un miedito. Entonces, pues, ni modos. No se les olvide probar el ingreso a la plataforma. ¿Listo? Prueben este ingreso a la plataforma. Recorran esta unidad que tiene. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Dime. Dayana. Es que yo estaba intentando ingresar a la plataforma con el correo y mi número de documento. Pero me dice que la contraseña es incorrecta. Pero yo estoy poniendo los datos bien. Entonces, puse mi correo para que me ayudaran a restablecer la contraseña. Pero no me han enviado ningún correo para poder restablecerla. Ya. Regálame un segundo. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Regálame un segundo, por favor. Mientras que miro un dato de su compañera. Es Dayana Contreras. Ya miro por aquí unos datos. Sí. Dayana. Bien. A ver. Miro aquí otros datos que yo tengo. Y ya te digo. ¿Dónde está el correo de Dayana? Listo. Entonces, vamos a ver. Tan, 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 tan. Tu cédula es la misma. La cédula, cuando la vayas a digitar, es solo los números. ¿Listo? Esa es una. Y el correo. Ah, es que también hay otro error aquí en el correo. Yo no sé por qué hay tantos errores en este curso hoy. Eh, tu correo empieza por Chirly, ¿no? Dayana. Señor. Listo. Pues resulta que te lo dejaron sin el resto de los números. Entonces, eh, si quieres probar sin los números, mientras que yo envío un correo y, y trato de hacer corregir el error, por ahora podrías entrar solo con el nombre. ¿Listo? El nombre, arroba, hotmail, punto com. Gracias. Listo. Y cuando ya, eh, cuando ya les solucionen el problema, entonces también, eh, yo les aviso. Yo les digo, listo, ya, ahora sí utilicen su correo normal. ¿Listo? Bueno. Entonces, yo les aviso cuando los corrijan. Ok. Pero sí, por ahora pasa eso. Ahorita ya me pasó con otras dos personas también. Que no sé por qué esta vez sí crearon esos usuarios todos extraños. Pero bueno, ahí están los usuarios que yo puedo verificar y entonces por eso es lo que estaba mirando ahorita. Bueno. Listos hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? ¿De alguno? Sobre el desarrollo del curso. Sobre los horarios, sobre las conexiones. Eh, conexiones todos los, todos los días en sesión, seis a siete. Eh, yo les envío correo con invitación todos los, eh, todos los días. Entonces, van a ver un correo nuevo todos los días. Por ahí tipo cinco de la tarde. Ahí les va a llegar para que no lo estén buscando en el resto del día. Bueno, si hay, si tengo que hacer vueltas en el día, entonces sí puede ser que lo envíe al mediodía. Pero, digamos que lo normal es que aparezca por ahí a las cinco de la tarde. Bien, entonces, eh, para que no se les olvide mirar ese correo. Y revisen sus spam porque allá también llegan mis correos a veces y no sé por qué. Entonces, tienen que sacarlos de ahí de spam. Bueno, ahora sí. Eh, Excel. Excel, eh, como estábamos hablando en el video o como estaban mencionándonos en el video, esto es una aplicación, esto es una aplicación de una empresa que se llama Microsoft. Si ustedes la ven por aquí, aquí dice Microsoft. Microsoft es una empresa gigantesca que hace muchas cosas. Eh, entre otras cosas, pues una suite que se llama, eh, Office 365. Tiene este numerito que aparece aquí. Sí, esta no es la única versión de esta suite. Eh, y cuando hablamos de suite es porque tiene varias aplicaciones dentro. Eh, y una de las tantas aplicaciones que tiene esta suite de, eh, ofimática o de, o Office que se llama 365, eh, pues es Excel. ¿Listo? Aquí también tiene Word y tiene PowerPoint y tiene otras aplicaciones como el correo. Y, bueno, tiene muchas cosas, eh, eh, dentro. ¿Listo? Pero nosotros, pues nos fijamos en Excel porque hay cursos para otras cosas. Hay cursos para Word, para PowerPoint, para, eh, Outlook, que es el correo. Bueno, eso ya es para muchas cosas. Eh, no necesariamente tiene que tener 365, pero las empresas tienen esta versión por lo general. ¿Sí? Las empresas que son grandes, que tienen varios empleados, pues tienen estas, eh, versiones de Office 365. ¿Por qué? Porque si usted se fija por acá, yo tengo aquí, eh, mi bandeja de entrada de correos. Yo tengo un correo corporativo, ¿sí? De mi empresa. Y, pues, mi correo corporativo, adicionalmente por aquí tiene unos, eh, íconos del lado izquierdo, ¿sí? Y están asociados, pues, a muchas aplicaciones que tiene, eh, Office también cargado. Entonces, eso es, las empresas hacen contrato. Y tras de que nos ponen a nosotros correos con, pues, corporativos, eh, también nos pueden dar, por ejemplo, acceso a algunas aplicaciones adicionalmente. ¿Listo? Entonces, eso es parte de lo que a veces nos, eh, nos facilita. Por aquí, miren que aquí hay una, unas aplicaciones que me facilita mi empresa. Por aquí hay Word, Excel, OneDrive, OneNote, Teams, Forms, PowerApps, Yammer, Vicious, eh, Sway, Sway, no sé qué, SharePoint, PowerPoint. Bueno, no es que yo conozca todas esas, pero, bueno, ahí hay unas que, otras que, que domino, otras que no. No, eso son muchas. Hay unas que unas personas utilizan más que otras. Eh, no es que uno utilice todo eso al tiempo, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando nos envían encuestas, casi siempre utilizan esto que se llama Force. Eh, y cuando utilizan gráficos, pues, utilizan esto que se llama Vicio. ¿Sí? Esto es una forma de generar gráficos muy buena. Cuando hacen presentaciones, hacen PowerPoint. Y nosotros que hacemos hojas de cálculo, pues, utilizamos Excel. ¿Listo? Y todo esto, pues, es una suite que se llama Office. Por aquí arribita dice Office. Si lo ven por ahí en la parte izquierda. ¿Bien? Entonces, en este caso, las empresas, pues, por lo general, utilizan Office 365. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. Hay otros que, hay otras versiones diferentes de Office. No se preocupen. Hay unas versiones que, si usted las mira, tienen los números de año. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, 2010. ¿Sí? Eso es un Office. Aunque ya es viejito. Porque miren que ya llevamos 12 años desde esa versión. Entonces, pues, ya hay versiones más nuevas. ¿Sí? Pero, pues, igual sigue siendo Office. ¿Listo? El correo electrónico, si se dieron cuenta, tiene también aplicaciones asociadas. Yo puedo abrir Excel desde acá. Pero, pues, es más complicado por aquí. No se parece tanto al que tenemos instalado en los computadores. ¿Sí? Y hay muchas cositas que no se pueden hacer aquí en el correo directamente. Pero el que sea acostumbrado a utilizarlo en el correo, pues, sí es capaz de hacer muchas cosas. ¿Sí? No es que sea tan, tan, tan malito. ¿Sí? Se pueden hacer muchas cosas, pero no tantas como uno quisiera. ¿Bien? Entonces, usted podría hacer de pronto todo el curso con su Excel de su empresa. Con el Excel del correo no hay ningún problema, pero, pues, habrán unas cositas que le van a hacer un poquito más difícil. ¿Listo? El avanzado sí tiene muchas cosas que no van a estar ahí. Así que, por ese lado, sí les toca tener una aplicación instalada. ¿Ok? Y cuando tengo una aplicación instalada, pues, voy y miro aquí en un programa, en inicio, que es el botón, pues, que uno utiliza para ver los programas. Y empieza uno a buscar por aquí, por la E. Y aparece la opción de Excel. Entonces, yo puedo presionar ese icono y me aparece una aplicación nueva o una ventana nueva. Nosotros llamamos a esto ventanas, ¿no? Estos cuadraditos que nosotros vemos, por aquí tengo una, por aquí tengo otra, por aquí tengo otra. ¿Sí? A todo eso lo llamamos ventanas. Entonces, esas ventanas, pues, son importantes tenerlas en cuenta. Esa es la del navegador. ¿Listo? La de Excel, pues, es esta que tengo por acá. Entonces, eso se llama una ventana. La forma que estamos viendo en este momento se llama una interfaz gráfica. ¿Sí? La conocemos como una interfaz gráfica de usuario. Interfaz gráfica de usuario. ¿Listo? En inglés, pues, GUI. Digamos que está la sigla en inglés, pero es interfaz gráfica de usuario. ¿Qué es una interfaz gráfica de usuario? Bueno, cuando usted vea un programita en donde usted, por ejemplo, pueda ir a presionar por acá un botón. ¿Sí? O interactuar con una barra de desplazamiento. O hacer por aquí una barra de desplazamiento y, por supuesto, interactuar con ella. O utilizar por aquí una barra que se llama Zoom. Y ampliar o disminuir las cosas. Pues, todas esas acciones pertenecen a una interfaz gráfica de usuario. Y entonces, aquí es donde tenemos que empezar a familiarizarnos con esto. Con esto que es la interfaz gráfica de usuario. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene la interfaz gráfica de usuario y qué podemos hacer con ella? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar. Y reconocer qué es lo que hay acá. Básicamente. ¿Listo? Bueno. Entonces, no se les olvide que esto es lo que nos toca tratar, pues, como tema. Reconocer primero, pues, qué tenemos acá. Lo otro es que nosotros, por lo general. Por aquí. Cuando nosotros organizamos cosas, por lo general utilizamos carpetas para organizar las cosas. Entonces, yo les voy a recomendar que cuando tengan, por ejemplo, un curso, pues, le pongan una carpetita con el número del curso o con el tema del curso que hagan. Por ejemplo, aquí yo también les recomiendo que creen carpetas nuevas. Y le pongan, por ejemplo, unidad 1. Y todos los documentos que sean de la unidad número 1, pues, los meten ahí. Después colocan unidad 2, después colocan unidad 3, 4 y 5. Y eso queda, pues, un poquito más organizado. Y así, pues, podemos trabajar un poquito mejor. Yo aquí en esta unidad 1, aquí que está una carpeta vacía. Si ustedes se acuerdan, yo descargué el taller. Que era este que es como muy vistoso, como estos colores azules. Que son, pues, digamos que instrucciones. Entonces, voy a presionar aquí donde dice habilitar edición. Y le voy a decir a este archivo, que es una hoja de Excel, en la palabra archivo es como algo muy general. Pero, pues, sí, a veces se nos escapa esa palabra archivo y le decimos archivo a todo esto. A cualquier cosa le decimos archivo, eso sí. A los de sistemas sí, a veces generalizamos mucho. Pero, este libro, ahora sí, utilizamos la palabra Excel, este libro, porque Excel maneja son libros, ¿sí? Lo podemos guardar. ¿Cómo lo guardo? Le voy aquí a presionar esta pestañita que se llama archivo del lado izquierdo. Las voy a mostrar otra vez dónde está. Mírenla por aquí, archivo, ¿listo? Y en esa pestaña archivo, cuando yo la presione, pues, va a cambiar toda la interfaz gráfica. Me va a aparecer esta línea verde del lado izquierdo. Y yo le voy a decir guardar cómo. Cuando yo le digo guardar cómo, yo puedo ubicar la carpeta que cree. Entonces, voy a ir aquí a examinar. ¿Sí? Por lo general, yo tengo ubicadas las carpetas en un sitio, pues, cercano. Aquí, por lo que la he utilizado, pues, me aparece cerca. ¿Sí? Entre más utilice la carpeta, pues, es más frecuente que me aparezca... La carpeta, pues, porque es un uso frecuente. Por aquí lo voy a seleccionar. Voy a seleccionar unidad 1. Y aquí simplemente le digo guardar. Entonces, aquí ya guardamos mi archivito. No lo hemos utilizado, pero ya lo guardamos. Entonces, primera práctica que hay que hacer, pues, guardar ese taller. ¿Listo? Para que nos demos cuenta, pues, que el ícono que nosotros tenemos es un ícono que tiene una X verde. ¿Sí? Y adicionalmente, por aquí donde dice tipo, dice que es una hoja de cálculo, bueno, de Microsoft Excel. ¿Sí? O cuando abramos, nos vamos a dar cuenta, cuando seleccionemos aquí con doble X este archivo, nos vamos a dar cuenta que en Excel a estos archivos o a estas hojas de cálculo las conocemos como libros. ¿Listo? ¿Por qué las conocemos como libros? Porque, voy a ir a un archivo de estos. Si usted se fija, este archivo que es nuevo, esta hoja de cálculo que es nueva, no le he dado un nombre. ¿Sí? No la he guardado siquiera. Y cuando él está nuevecito, ¿sí? Cuando no la he guardado la primera vez, por aquí arribita aparece el nombre del archivo por defecto. ¿Y cuál es el nombre del archivo por defecto? Pues, si ustedes leen ahí, dice libro 1. ¿Listo? Entonces, ah, Excel tiene libros. El Excel no maneja otra cosa sino libros. ¿Listo? Si usted lo quiere llamar hoja de cálculo, bueno, también son hojas de cálculo. Sí, señor, son hojas de cálculo de Microsoft Excel. ¿Listo? Pero, pues, acuérdense que estos también los llamamos libros. Y les decía que los llamamos libros, ¿por qué? Porque cada libro tiene una hoja o tiene muchísimas hojas. Y si usted se fija por acá abajito, dice hoja 1. Entonces, fuera de que yo tengo libros, tengo una hoja 1. Y al ladito tengo un más. ¿Un más para qué? Para que yo pueda agregar las hojas que yo quiera. ¿Listo? Sí, usted me preguntará, ¿y cuántas hojas alcanza Excel? Yo le voy a decir, no, ahorita no me acuerdo. Me tocaría buscar. Pero créame que son tantas hojas que usted, pues, nunca las va a utilizar todas. ¿Listo? Excel tiene un espacio tan grande que para que usted las utilice todas, pues, tendría que traer información de una base de datos grande. De un repositorio muy grande y pasarlo a Excel. Y entonces ahí sí ya empieza a ocupar espacio. Pero, pues, para que uno solito, haciendo ejercicios y haciendo cositas sencillas, utilice toda la capacidad de Excel. No, eso es complicado. ¿Listo? Pero sí, si usted quiere tener 10 hojas, pues, presione aquí el más, que está en la parte inferior. Y efectivamente ahí va a crear todas las hojas que usted quiera. ¿Listo? Bueno. Pero bueno, antes de eso, no se le olvide. Estamos con el libro 1 por allá arriba. Voy a ir a archivo. Le voy a decir guardar cómo. Examinar. Voy y busco mi carpetita por allá donde estoy trabajando. Unidad 1. Y a este libro, por ejemplo, lo puedo guardar con un nombre. ¿Sí? ¿Para qué deje de llamarse libro 1? Pongámosle por aquí ejercicios. ¿Sí? Y presiono guardar. Entonces, a partir del momento, esta hojita no se llama libro 1, sino se llama ejercicios. Que ese fue el nombre que yo le puse. Esa es una buena práctica, ¿no? Abren su primera hoja de cálculo, su primer libro, y lo primero que hacen es, ir a archivo y decirle guardar cómo. Hay mucha gente que guarda en el escritorio, pero pues, a veces el escritorio se nos llena de cosas y entonces es mejor, pues, hacerlo diferente, ¿no? Guardarlo en una carpeta aparte. ¿Bien? Bueno. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud. Estos son conceptos muy basiquitos que vamos a empezar a ver. Yo sé que de pronto hay alguien que ya los conoce. Pero, pues, nos toca empezar aquí porque, pues, hay varios que no tienen esos conceptos. Entonces, sí, nos toca empezar desde ahí. ¿Listos? Bueno. Pregunten si hay algún inconveniente, si hay alguna duda. Mientras que yo anoto por aquí a los asistentes. A mí me gusta tomar datos de los asistentes para saber con quién cuento. Más adelante. No es obligatorio, pero yo sí quiero saber con quién cuento. Entonces, pues, mientras que voy anotando, me pueden hacer cualquier pregunta. ¿Listos? Bueno, Katherine, Carlos, Kimberly, por aquí ya está. Y hay una persona que... Ah, falta María Osorio. Hay una persona que entró... Aquí está Nelson Olarte también. Nelson creo que fue el del problema del correo que me escribió esta tarde. Ya lo podemos solucionar, pero, pues, bueno. Ahí nos aparecieron dos más que toca también escribir correos. Entonces, bien, hay una persona que entró con un número y no puedo ver el nombre. No sé si me quiera decir por aquí. Buenas noches, mi profesor. Soy Daili Ramírez. Si es que... Ahí se me quedó con el número de células, sí, señor. Listo. Tranquila. No te preocupes. Solo es que me recuerdes cuando haga ese tipo de cosas. ¿Listos? Bueno. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración hasta el momento? Necesito que prueben la entrada a la aplicación, al curso. Que por lo menos hagan su primer pinito de estar revisando estas actividades como el foro, recorriendo estos documentos de fundamentación, familiarizándose con estos archivitos como lo pueden descargar. ¿Sí? Ese tipo de cosas, pues, es muy importante hacerlo de primeras. ¿Sí? Antes de meternos a Excel, pues, por lo menos familiaricémonos con la plataforma. ¿Listo? Eso es lo primero que uno hace. Y ya usted tranquilamente, pues, entonces va, por ejemplo, aquí donde dice apropiación. Selecciona el taller de la unidad 1 y lo puede descargar. Ahora, recuerden que la descarga es la nubecita. Nubecita, descarga. Bien, no se les olvide. Nubecita es para descargar. No utilicen otra diferente. La nubecita para descargar. ¿Ok? Bueno. Entonces, tarea para el día de hoy. Reconozcan la plataforma. Prueben la plataforma. Los que ya la conocen, pues, pueden ir mirando qué temas hay por ahí. No hay ningún problema. ¿Sí? Y cualquier cosa, pues, por favor, me escriben al correo y me dicen, profe, a mí no me funcionó. ¿Sí? Si les funcionó, pues, no hay problema. Pero si no les funciona, me escriben. ¿Listo? Para yo saber y, pues, mirar a ver cuál es el problema y decirles, pues, qué se puede hacer. Igual me toca enviar un correo por allá a los administradores para que cambien los datos si es necesario. ¿Bien? Bueno. Entonces, por hoy voy a dejar hasta aquí porque, como les dije al principio, tengo otro curso que me cruzaron. No sé por qué. Entonces, me toca atender el otro curso. Así que me voy a pasar al otro curso. Y nosotros sí nos vemos, pues, mañana otra vez a las seis. ¿Listo? Juiciosos, entonces. Espero que haya sido claro, pues, en esta parte. Mañana continuamos. Pero sí naveguen un poquito con esto. ¿Listo? Reconozcan su plataforma para que después no haya problemas. Bien. Juiciosos, entonces, les deseo buena noche. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Dentro de un rato les envío la grabación. ¿Listo? Me demoro un rato, pero se las envío. Listo, profe. Muchas gracias. Juiciosos. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Hasta mañana. Que estén bien. Hasta mañana que descanse. Bueno, pues, que estén bien. Hasta luego. Feliz noche. ¡Gracias!